No creo que... ¿Cómo lo hago para que no se queme? No, 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 está muy arriba Es una mancia de caer para arriba Me parece que si hay algo Está ahí el... ¡No! ¡No! El loco quería agarrarla ¡No! ¡No! Hermano, el loco estaba... Lo vi parado encima de la lava